Bueno, me imagino más que contentos, sobre todo, tres partidos de Anfia en el Futsal y tres victorias. Sí, importantísimo. Hoy el tercer partido que nos tocó hacer de local por la suspensión en San Lorenzo, así que más que contentos, nos tenemos que hacer muy fuerte acá. Nosotros tenemos que tratar de ganar la mayoría de los partidos en nuestra cancha. Por suerte, hoy arrancó muy trabado el primer tiempo, muy desordenado, pero cuando pudimos sacar la ventaja de uno o dos goles sobre el final del primer tiempo, creo que lo dominamos bien. Más allá del triunfo, de los triunfos que consiguieron frente al Bois y Barracas Central, ¿cómo viste en líneas generales hoy específicamente el rendimiento del equipo? Yo creo que por momentos ellos son un equipo que rotaron mucho, cambiaron muchos jugadores, fueron muchos para San Lorenzo y lo que pasó hoy es que tienen muchos jugadores de campo, todavía se están acomodando, juegan un poco desordenados y eso hace que el desorden del partido sea así. Creo que el Bois y Barracas tienen más equipo en cuanto a futsal. Ellos son buenos, pero son muy individualistas o son jugadores de campo. Por lo menos la sensación que nos queda a nosotros de afuera de la cancha, no sé cómo lo vieron ustedes de adentro, es que por situaciones, sobre todo después cuando el partido se abrió, que tuvieron más espacios, lo podrían haber conseguido la victoria con más diferencia aún. Sí, yo creo que si a veces son cosas que no pueden pasar, lo hablamos en el entretiempo, llegamos cinco o seis veces, claro, dos contra el arquero y por ahí, por no hacer un toque más o no definir en su momento, terminamos si bien no apretado, pero creo que era un partido para ganar por seis o siete goles. ¿Eso es un poco un aspecto a corregir de aquí en adelante, sobre todo quizás con otros equipos se puede sufrir más en ese sentido? No, eso no tengas duda. Si viene otro equipo que juega otra cosa y errás tanto, lo sufrís, no te van a dar tanto espacio, por eso la que queden con otros equipos hay que meterla y no jugar como de rato lo hicimos hoy.